¡SUSCAL! ¡Aquí lo haces! ¡Aquí lo haces! ¡Aquí lo haces! Vi, tienes que calmarte. Estoy calmado. Debes respirar o hacer lo que siempre haces. ¡Estoy calmado! ¿Y quién estoy tocando? Bueno, apenas y tocándolo, apenas y lo toco. No, no mueves el auto, pero ya. ¡Alájate de militares! Nuestro equipo empezó con... ¡Oye, es esto, Vi! ...el Bumblebee. Pero el diseño de este extraterrestre era muy decrépito. Digamos que, al tipo. Era viejo, poco llegaste y... Era feo, en serio. ¡Qué diablo! ¡No! ¡No eres mejor que yo!